Música Alguien trae, tiene sueños, escuchan bostezos en la nave de Tic Tac, pero yo creo que es el Wally que está aquí, que, jajaja, que, wow, ah no, pero, será él o por ahí, quien me habla, yo creo que del espacio exterior me están haciendo así, oigan, tripucuates y tripucuatas, importante recordarles que este lunes regresamos a nuestro horario normal en radio, en punto de las 6.30 de la mañana, a través de Grupo Fórmula Oaxaca, 93.7 en la frecuencia modulada, ahí que los esperamos, y aquí seguimos con el horario de 4 a 5 de la tarde por la señal de MVM Televisión, canal 071 por el sistema de Easy o en www.mvmtelevisión.com, corran la voz y pues bueno, también reactivaremos las lecturas con todas las niñas y todos los niños, si a ti te gustaría venir a la nave de Tic Tac, nos puedes llamar o nos puedes mandar un mensaje a través de nuestro celuloide, el 951-134-8128, y decirnos, me gustaría preparar una lectura e ir a compartir con ustedes a la nave de Tic Tac en televisión o por qué no, también en radio, así que te invitamos tripucuate y tripucuatas a que te avientes y te lances a hacer una muy buena lectura aquí en la nave de Tic Tac. Nos vamos ahora con esta sección, esto es Zopilante, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, ¡vamos! Y como todos los martes es un gusto, después de este diluvio que está cayendo en la ciudad de Oaxaca, dejaron a un lado el arca, metieron a los animalitos y después dijeron, ya, los dejamos bien instalados y está ahí el equipo, el extraordinario equipo del Hospital Veterinario Canes, la médica veterinaria sostenimista, la doctora Beatriz Filio, no, Ríos Filio, y el médico veterinario, el doctor, el médico Russell Ortiz Rodríguez, ¿cómo están? Estoy enojada, porque de él sí se aprendió su nombre, el mío, no, no, no es cierto. No, es que tengo que hacer una plana. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Oigan, ¿qué tal? Sí, estaba muy fuerte el diluvio. Sí, cayó una lluvia. Sí, bastante fuerte. Aquí en la nave no se siente, digo, bueno. No, yo les digo, está, pues es que está arriba del aire. Ni una turbulencia. Nada, nada. Nos vamos un poquito más arriba y no pasa nada. El cielo clarito y todo. Así es. Y entonces, pues, yo los veía ahí que estaban en escapacidad y me dijeron, no, pues ya hay que aterrizar por ellos y subirlos. Oigan, este, ¿qué me platican de las mascotas? ¿Qué hay? Bueno, a ver, la pregunta que tengo que hacerles, pacientes ahorita que han llegado al hospital veterinario, ¿con qué problemas han llegado ahorita? Bueno, ahorita hemos tenido pacientes bien fuertes, tuvimos una intoxicación por un problema de rodenticidad, ¿sí? Rodenticidad. Sí, creo que es el nombre correcto. Este, veneno para ratas, que lo que causan es, este, falta de coagulación. ¿Qué es lo que le pasa a las ratas cuando lo comen, no? Exactamente, ajá, como ellos son roedores, están todo el tiempo, este, pues, rollendo todo y en algún momento se llegan a lastimar la boca y por ese medio, o sea, ya no hay coagulación, ¿qué pasa? Se acaban las plaquetas, se acaban y no se da lo que es el factor de coagulación, donde varios mecanismos van haciendo para que estas plaquetas formen como una barrera y se evite la pérdida de sangre. Ok. En el caso de este tipo de venenos, lo que sucede es que no coagula la sangre y entonces el paciente, pues, lo único que tenemos es como que el pacientito se ve más tranquilo, no quiere comer, puede tener vómito, puede tener diarrea y se confunde con otra cosa, pero en el momento en que, bueno, nos llega este pacientito y ya venía, este, pues, había sido tratado, este, por ahí, entonces realmente llega y pues empezamos a hacer el examen clínico, dijimos, no, vamos a mandar, este, nuevas de sangre y cuando sacamos la muestra, este, nos damos cuenta que pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y la sangre nunca coaguló. Y entonces la señora nos decía, no, es que sí, sí, tengo ratones en casa, pero, este, les pongo, pero no cerca de ellos. Entonces, esto tuvo que haberse acumulado por mucho tiempo porque eso era un perro grande, entonces no había, no es una dosis para que cause esto, debe ser, uy, acumulativa. O que esté constantemente en contacto con el, con el, la gente que la causa. Wow. Y entonces, este, pues, empieza a presentar hemorragias por todos lados. ¿Qué raza de perro era? Cruzada de pastor alemán. Ah, yo era un perro grande. Sí, entonces empezamos a ver las mucosas y tiene, este, este, se llaman petequias, son como merotonsitos o como hemorragias pequeñitas. Muy pequeñitas, con un salpullido. En toda la boca, en las, en las, este. En el, en el abdomen. Desde entonces nos dimos cuenta que algo andaba mal, entonces por eso tomamos las muestras de sangre y cuando vimos, no, es que esta perrita está, este. Viene envenenada. Entonces empezamos a utilizar el antídoto y, este, y pues sí, es, es una enfermedad muy fuerte, o sea, no es una enfermedad realmente, es una intoxicación. Una intoxicación. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque, de hecho, la señora decía es que no tiene contacto con ellas, pero sí realmente, o sea, igual. O sea, a lo mejor un ratón o una rata comió, se murió y el perro se lo comió. Y ahí puede ser. Otra cosa que hacen es que transportan el alimento, los, los ratones. Entonces puede ser que lo dejen esa parte, pero deja tirado algo y él va y se lo come y estuvo repitiendo el mismo patrón hasta el momento en que llegó a tener una intoxicación muy fuerte. Y pues sí, no, este, una, o sea, hay hemorragias tanto en aparato digestivo como en aparato respiratorio. Empezó a vomitar sangre, empezó a sacar sangre por las narices. Problemas respiratorios. Sí, no, 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 increíble, increíble porque no hay manera de que haya coagulación en ese organismo. ¿Qué tan importante es poder observar realmente a nuestra mascota, no? Estos cambios, porque a lo mejor la señora, ay, pues no quiere comer, ah, bueno, no, pero lo deja así y se le puede morir por cuando podían ir con un médico, ¿no? Sí, es ahí lo más importante, era la pronta atención. Claro. Sí, al ver que nuestra mascota tiene algún cambio de comportamiento, algún cambio o algún signo que pudiéramos observar anormal, hay que acudir de inmediato porque sí pudiera tratarse de una enfermedad grave como desafortunadamente en este caso. ¿Y, pero se salvó el perrito? No. ¿No? No. ¿Ya no se pudo? No se pudo. No, tuvo una hemorragia interna terrible. Y a pesar del antídoto, no, no hubo una respuesta, de hecho, ¿cuántas? Dos horas, como dos horas, no, ¿verdad? Tu mamá, estuvo en que se agravó así terriblemente, los resultados los recibimos como... Ocho y media. Ocho y media de la noche. De la noche, ya no, ya no. Los resultados estaban, o sea, no tenía plaquetas. No tenía plaquetas, ya estaba. Ese fue el problema. No tenía plaquetas. Y ahí, en ese caso, si se hubiera, se le puede hacer una transfusión de plaquetas. El problema es que ya en pulmón se empieza a salir la sangre y el espacio que debería de ocupar el aire lo empieza a ocupar la sangre. Y entonces, sí reponemos lo que está perdiendo, pero eso que queda ahí, pues no hay manera y empieza a tener falta de respiración. Al ocupar un espacio, presiona el pulmón y de esta manera el pulmón no tiene el espacio necesario para expandirse durante la inspiración. Sí, de hecho, secretan este sangre. O sea, es que puede sangrar por donde se le ocurra. Digestivo, por todas partes. O sea, no hay manera de detener porque el cuerpo está expuesto a todo esto. Y es algo bien importante porque de repente muchas personas se espantan cuando ven sangre. Claro, por supuesto. O sea, si ven que de fe, hace una semana tuvimos un curso, vino un médico de México, de Toluca, a darnos un curso y es algo muy cierto. Él nos decía, si el perrito tiene diarrea o tiene vómito, el dueño dice, algo le debe haber caído mal, no pasa nada. Y le dan que un tecito, que le dan que el remedio casero que sea. Y pasa otro día y el perrito vuelve a tener vómito, tiene diarrea y si sigue así, no pasa nada. ¿Cuándo se espantan? Cuando realmente hay sangre. Pero ya avanzó tanto que el organismo empieza a deteriorarse y entonces es cuando tenemos un problema porque la salud de la mascota está en un peligro enorme, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. También hay que tener mucho cuidado y no me van a dejar mentir. En este caso, pues, le toca a la mascota, pero también aguas porque lo sabemos en casos de niñas y de niños que se han intoxicado. Los mismos efectos que tienen los venenos hacia los rodeadores también es la misma posibilidad que nos puede pasar a nosotros y a nuestras mascotas. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo, pero muchísimo cuidado, de verdad. Claro, porque los niños por naturaleza son curiosos, ven algo y les llama la atención y a la boca. En frente de la casa de ustedes había una señora, vendía ahí comida o algo así, y un día llegó con su hija y me decía, ¿qué hago? Ayúdeme. Le digo, ¿por qué? Y traía una botella de agua, pero era cloro. Entonces la niña pensó que era agua, tenía la etiqueta de agua y se lo tomó. Entonces decía que, ¿qué podía yo hacer? Entonces le dije, no, lléveselo al hospital, pero ya, porque esto le va a quemar su estomaguito. Su estomaguito. Todo. Entonces, pero sí, de verdad, hay veces que nosotros pecamos de... Sí, 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 esto es increíble, de verdad, increíble. No hay que confiarse. No hay que confiar en nada de eso. Bueno, pues, les agradezco como siempre, de verdad, su apoyo y pues, esto que es un tema también importante y sobre todo hay que prevenirlo, ¿no? Doctora Betty, muchísimas gracias. Médico Russell, muchísimas gracias. Díganos, antes de despedirnos, ¿dónde está ubicado el Hospital Veterinario Canes, por favor? Claro que sí, estamos ubicados en la calle de Miguel Cabrera, número 629. Nuestros teléfonos es el 51-678-29 y al celular al 951-170-1444. Van a recibir, de verdad, por parte del Hospital Veterinario Canes, calidad, de verdad, excelente hacia tu mascota. Y estamos llegando a la recta final de nuestro programa por el día de hoy, pero mañana los esperamos, Dios mediante, en punto de las 4 de la tarde, por la señal de MVM Televisión, canal 071 por el sistema de Easy y mañana los tenemos también en radio, en punto de las 7 de la mañana a través del grupo Fórmula Oaxaca 93.7 en FM. Que Dios me los bendiga a todos, portense muy bien y recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Pásenla bien. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.